Como parte del programa de modernización de carreteras federales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Yucatán continuó este año con los trabajos de ampliación de la carretera Mérida-Chetumal en el tramo comprendido de kilómetro 81 al kilómetro 90. El proyecto consistió en la ampliación y modernización del camino existente. Se incrementó de 9 a 12 metros el ancho de Corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos exteriores de 2.5 metros. Los trabajos realizados fueron la construcción de terracerías, terraplenes, cortes, base hidráulica y la colocación de carpeta asfáltica. La ampliación de la carretera Mérida-Chetumal inició en el mes de abril del año en curso y concluyó a finales del mes de noviembre. Para estas acciones se destinaron 101.4 millones de pesos del presupuesto de egresos de la Federación 2019. Hasta ahora se han modernizado 90 kilómetros, que incluyen 70 kilómetros del tramo Mérida-Teavo, ampliados a cuatro carriles de circulación y 20 kilómetros ampliados a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación. Notivisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!